Música Soy Francisco Benítez de Uruguay, estoy jugando el PSA 2014 y ayer tuve la suerte de chopear con dos jugadores más el Turbo de 5300 y bueno era un torneo de pocos jugadores, 101 jugadores pero bastante duro el field y bueno tuve la suerte, por suerte de empezar el año de buena manera estuve casi todo el torneo bien, excepto cuando quedamos 20 jugadores que quedé bastante short y tuve la suerte de ganar 9-10 de pique contra S-King y después de ahí gané otra mano importante quedábamos 10, en esa final era de 9, yo tenía 500k de fichas y puse la mitad de mi stack contra un short en ese momento de 250k, 10 contra un par de damas y también Aston de River y pude ganar la mano también y esas fueron las dos manos que gané de atrás y supongo que me ayudaron bastante a ganar el torneo le dedico el triunfo a todos mis amigos de Uruguay, a todos los amigos de Argentina, a todos los amigos del póker al Zumba, a todos, le dedico a todo el mundo, a toda la gente que me conoce, gente buena onda que tiene buena vibra, para todos, a mi vieja que me está acompañando en el torneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!